Muy buen día, te saluda tu servidor Alberto Méndez en esta ocasión para platicar sobre la segunda modificación a nuestras reglas generales de comercio exterior, recordando que esta publicación de nuestras reglas se realizó el pasado 26 de octubre, entendiendo que a esta fecha ya habíamos tenido una primera modificación a las reglas el 24 de julio que modificaba la estructura de la certificación IBA, IEPS, OEA y demás, beneficios, obligaciones, pago de derechos, hay que recordarlo, como también la publicación de nuestras reglas que se hizo meses atrás para emparejar la entrada en vigor de nuestro tratado de libre comercio, el famoso TME, correcto? Entonces, el día de hoy la autoridad está buscando empatar bajo esta segunda modificación la entrada en vigor o esta modificación a la excepción de las cartas NOMS, el poder etiquetar, cumplir con las normas oficiales mexicanas de etiquetado bajo los supuestos de almacén general de depósito o de unidad verificadora. Entonces, hay que ver por qué es de dónde viene esta modificación. En lo particular te voy a comentar que se modificaron ciertas estructuras de las reglas, del texto de las reglas, pero recuerda que las mismas reglas generales de comercio exterior tienen hijitos, llamados anexos a las mismas reglas. Recuerda que tienes tu anexo 1, que tienes donde se publican los formatos oficiales, donde vas a encontrar tu manifestación de valor, una solicitud de matriz de seguridad, solicitud de copias certificadas, etc. También tenemos el famoso anexo 19, que también sufrió un cambio importante, que es el tema de datos inexactos. Tienes tu anexo 22, que es el instructivo de llenar. Los puntos principales donde se modificó la estructura dentro de esta segunda publicación de modificación es en base a estos anexos que modifican la estructura principal de cómo vas a operar una importación, ¿correcto? Entonces, vamos, o tu pedimento de importación. En el primer punto te voy a platicar muy rápido. Tenemos como principal tema la publicación o la adicción al campo o al formato M1.1 dentro del anexo 1, que es el formato de pedimento. Dentro de este formato, la autoridad te pide a ti, contribuyente y al agente adonar, que a partir de la entrada en vigor de esta publicación, ahorita vamos a platicarte cuándo entra en vigor, tendrás que adicionar estos campos, el campo de llamado valor de decrementables. Este campo que se va a relacionar directamente con la publicación y modificación del anexo 19 y del anexo 22 de nuestras reglas. Entonces, señores, a partir de aquí te platico lo siguiente. Este campo es algo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque nosotros posiblemente me puedas decir, oye Alberto, pero ¿qué es este campo de valor de decrementables? ¿Qué se le acaba de ocurrir a la autoridad? No, no es que se le acaba de ocurrir a la autoridad, nada. Simplemente este campo de decrementables es un campo ya manejado. ¿Te acuerdas que hay un término llamado incrementables que está fundamentado por tu artículo 65 de ley aduanera? ¿Qué te menciona este artículo que si el importador paga un flete internacional, un seguro internacional, tendrá que sumarlo al valor en aduana para que en base a ese valor en aduana calcular tu impuesto? Bueno, resulta ser que el tema de decrementables es un caso negativo. Es algo similar, pero al revés, ¿no? Yo le llamo que los incrementables es una sumatoria y los decrementables es una resta. Porque este artículo que te voy a mencionar, que es el 66 de ley aduanera, que ya es un tema que conocíamos, ¿correcto? Y te lo voy a plasmar en esta ocasión, déjame, te lo comparto. Este artículo 66 de ley aduanera ya nos mencionaba que era, que ya existía simplemente la autoridad lo que está haciendo es subirlo al pedimento, que es los campos que acabas de ver, de que se está modificando el campo. Ahora, el artículo 66 te da la posibilidad de que al precio pagado de las mercancías le pueda restar conceptos después de haber cruzado o conceptos y gastos que se van a generar ya en territorio nacional, como lo que son maniobras, el transporte principal, siempre y cuando venga desglosado. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos dice, ojo, el artículo 66, fracción segunda, inciso B, que es el principal. El valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderán los siguientes conceptos, siempre que se desglosan, que es lo que te mencionaba, o se especifican en forma separada del precio pagado. Fracción segunda, los siguientes gastos siempre que se distingan del precio pagado por las mercancías importadas. Inciso B, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurran con motivo del transporte de mercancía. Me regreso a los campos que nos pedía la autoridad derivado de la modificación del formato M1.1, que ya era un tema que ya venían manejando el artículo 66, pero la autoridad no lo había buscado aterrizar. No es que se le ocurrió nada. Ya era una posibilidad de que podía disminuir. Ojo, aquí hay un tema, aquí hay todo un tema donde tenemos que hacer un estudio correcto de licontera para saber qué tanto puedo restar al valor en aduana. En cuanto al precio pagado respecto a cuando caigamos en el supuesto del 66 de decrementar, de restar. Estudiar el famoso anexo 19, que también ya va a ser, este tema va a ser un campo multable como el encontré. Entonces, en lo particular, señores, y como resumen de esta primera modificación de este formato. El artículo 66 ya existía, los decrementales ya existían. Ahora la autoridad busca empatarlos en tu formato y que los declares en el PIB. ¿Correcto? Entonces, de esta forma, señores, yo te recomiendo, pues, generar un correcto estudio. Y no te preocupes, en este tema no es algo que nos presure, porque la autoridad nos regaló cuatro meses, cuatro meses de entrada en vigor del presente proyecto. Entonces, nos está diciendo, señores, no te preocupes, se publicó el 26 de octubre, es decir, 26 de noviembre, 26 de diciembre, 26 de enero y 26 de febrero es cuando entrará en vigor. Entonces, hay que prepararnos a modificar, a estudiar, porque podemos caer en un supuesto de dato inexacto. Entonces, señores, hasta ahorita, yo creo que podemos considerar que ya tenemos la búsqueda de cómo iniciar a podernos capacitar bajo esta pequeña cápsula. Ahora, también, señores, recuerda que nosotros, como asesores y por parte de la firma del Consorcio Julio de Conero, generamos el estudio, los cursos y capacitaciones dentro de nuestra plataforma de TradeMaster, que vas a encontrar los links desde arriba o acá abajo, en los cuales, pues, vas a poder tener el estudio, vamos a tener nuestra capacitación, vamos a tener el curso. Recuerda que nosotros ya subimos el curso de las reglas generales de comercio exterior, semanas posteriores a que se publicaron. Después, agregamos también los videos, las capacitaciones, el entrenamiento de la primera modificación y ahora de la segunda modificación también generamos exactamente lo mismo. Aquellas personas que buscaron, ingresaron desde y pagaron el curso desde el inicio, pues, van a tener totalmente gratuitas la primera modificación, esta segunda modificación y, obviamente, un par de consultas gratis para poder tener un claro entendimiento y evitar sanciones posteriores. Entonces, te invito a que te inscribas y que nos regales tu pequeña participación dentro de nuestro curso. Que tengas un excelente día, nos vemos pronto. Hasta luego.